¡Oh sí, gamers! 2018 fue el año de Electronic Arts. ¿De ventas? No. ¿Conquistó los corazones de la comunidad? ¿Pudo imponer políticas que los beneficiaban a ellos pero no a los jugadores? Menos. ¿Entonces de qué fue año? Del desastre total para ellos. Y ahora le toca a Activision sufrir. En 2018 se lanzó Electronic Arts La Pesadilla. Ahora su secuela en 2019. Activision en problemas La Pesadilla regresa. Entregas anuales como las que acostumbran lanzar sus protagonistas. Felicidades a Activision por tomar este año el papel protagónico. Un aplauso por favor. Debemos estar muy orgullosos porque ahora le va a tocar pasar por la fosa séptica. Pero el problema de Activision ya tiene rato. Solo que ahora se está magnificando. Las complicaciones ya las tenía en 2017 con Destiny 2. Un videojuego que les costó muchísimo en publicidad. No tanto como Destiny 1. Sin embargo la gente lo compró, lo jugó y posteriormente ni lo pelaron. Tanto así que el año pasado tuvieron que ponerlo gratis utilizando de bastón la Blizzcom de Blizzard. Otra compañía que no le está yendo nada bien. ¿Por qué? Porque Activision les está chupando la sangre. Overwatch poco a poco está perdiendo impulso. Los Call of Duty en formato físico cada vez venden menos. Creo que eso le beneficia más que perjudicarlo a Activision. El problema que yo le veo es que ya no van a recuperar la pasta invertida en la fabricación y distribución del formato físico de Call of Duty Black Ops 4. Sin embargo el juego ha colado entretenido a la gente como es la costumbre. Sería impresionante que en esta ocasión Call of Duty pasara por la misma racha que FIFA en el caso de Electronic Arts vendiera pero no tanto. Aún más dramático que sufriera el caso de Battlefield 5. Lo veo un tanto improbable pero sería interesante de ver porque se rompería un molde, una costumbre, una tradición, una monotonía en la industria del videojuego. Call of Duty y FIFA siempre los más vendidos. En fin, Activision está tocando fondo porque los de Bungie, estudio que desarrolla Destiny, ya se están separando de Activision y diría, bueno, se separan, está bien, que hagan lo que quieran. Los de Activision con la licencia de Destiny pueden crear la tercera parte, incluso pueden hacer juegos anuales junto a Call of Duty. Dinero, 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 más dinero. Pues los de Bungie se han quedado con los derechos de su obra de Destiny, así es. Activision no va a poder sacarle un solo centavo, una franquicia importante menos. Ahora con más razón van a estar molestando a Blizzard. La información que nos llega del portal Kotaku y que se ha propagado como un virus por toda la red dice lo siguiente, y cito, el desarrollador Bungie y el editor Activision se están dividiendo, un divorcio que sacudirá la industria y hará que la serie mundial de disparos Destiny entre completamente en el control de Bungie. Este desarrollo se produce después de años de tensión entre las dos compañías, tensión que ha existido desde antes de que se enviara el primer Destiny. Bungie, el estudio que creó y lideró el desarrollo de la franquicia, les dijo a los empleados durante una reunión del equipo esta tarde, lo que lo enmarca como una fantástica noticia para un estudio que durante mucho tiempo se ha cansado de tratar con su editor. Los empleados aplaudieron y tomaron champaña según una persona que estaba allí. Cierro la cita y acotación, para desprenderte de un editor tan importante como Activision y brindar con champaña casi hasta brincar de felicidad, te quiere dar a entender que ya estaban más allá del sombrero. Y estoy prácticamente convencido de que los de Blizzard deben de estar cruzando los dedos en este momento orando para que les ocurra algo similar, lo cual hasta cierto punto te demuestra qué clase de fichita es Activision. Continúo, hemos disfrutado de una exitosa carrera de 8 años y nos gustaría agradecer a Activision, formalidades, por su asociación con Destiny, dijo Bungie en una publicación de blog hoy. De cara al futuro, nos complace anunciar los planes de Activision para transferir los derechos de la publicación de Destiny a Bungie. Con nuestra extraordinaria comunidad Destiny, estamos listos para publicar por nuestra cuenta, mientras que Activision aumentará su enfoque en los proyectos de propiedad intelectual. Y con esto concluyen, bueno pues no les queda de otra. Los creadores de Call of Duty han perdido un importante brazo la verdad. Algunos comentarán, Stargain pero Destiny es un completo fracaso, la segunda parte no vendió mucho, no hay gente en sus servidores, le están pasando mal tanto así que tuvieron que dar el juego gratis. Eso es cierto, pero también es cierto que el resultado final de cada juego depende mucho de su casa editora. ¿Por qué? Porque los presionan para poner ciertas políticas como micropagos, poner contenido de DLC, apresurar fecha de entrega, descartar ideas. Por eso ya estaban hartos de Activision, porque no los dejaban trabajar a gusto. Y claro me interesa saber qué tan bien lo hacen ahora con Destiny 2, a ver si logran remontar el público que tenían y conservarlo y a ver qué hacen con la tercera parte. Ya sin la publicidad de Activision, que podría ser un duro golpe, pero si ejecutan bien su jugabilidad, si hacen no una historia original, porque muchos se apoyan en el hecho de querer hacer películas para impresionar a la gente y se trata de jugar, no de ver una cinemática. No se trata de seguir a carta cabal un género como son los shooters, con conceptos muy quemados en Call of Duty y que solamente se traspasan de juego. Ahora que ya no cuentan con uno de los editores más grandes del mundo, van a tener que echarle canica, ingenio, creatividad, algo novedoso para atraer al consumidor y eso es arriesgarse. Todos sabemos que a día de hoy Activision es una compañía que no toma ningún riesgo, no mueve ni un centavo para experimentar, todo tiene que estar justificado en una ganancia sustentable. Continúo con el artículo, abro comillas, Destiny, que se lanzó por primera vez en septiembre del 2014, ha tenido un camino largo y rocoso a través de expansiones, actualizaciones y una secuela. La entrada principal más reciente en la franquicia Destiny 2 Forsaken fue amada por los jugadores pero no cumplió con los estándares de ventas de Activision. Una de las tensiones más importantes entre Bungie y Activision había sido durante mucho tiempo el programa anualizado, que exigía el lanzamiento o un nuevo juego o expansión de Destiny cada otoño. Ahora, separado de Activision, Bungie ya no estará limitado a ese horario, continuaremos cumpliendo con la hoja de ruta de Destiny existente y esperamos lanzar más experiencias estacionales en los próximos meses, dijo la compañía, así como sorprender a nuestra comunidad con algunos anuncios interesantes sobre lo que está más allá, cierro comillas. Es lo que les decía hace unos instantes, limitación en la creatividad, si tú cumples con una fecha de entrega, tienes cierto tiempo y en ese cierto tiempo a lo mejor se te ocurren poner mil ideas, solo puedes ejecutar dos, tú quisieras poner esas mil, pero no tienes tiempo para ello, por lo cual el producto que sale derivado de eso es un resultado mediocre, o bien te olvidas de las buenas ideas y solo te dedicas a hacer material para tratar de sacarle el dinero a la gente, te preguntas ¿cómo hará que venda esto? Activision dice, no te preocupes, yo me encargo de las ventas, tú ocúpate del contenido, esa estrategia en el pasado funcionaba, ahora ya no tanto. Vamos, que la idea sigue generando millones y millones de dólares, pero ya bajó el ritmo y eso es lo que Activision no quiere, por eso se encuentran desesperados, porque piensan que la gallina que saca los huevos de oro siempre va a ser joven, ahora la gallina ya está cansada, necesitan un relevo, necesitan mejores ideas, pero ese es un riesgo, ¿y qué acabamos de decir acerca de los riesgos? Tal vez por esa razón estamos viendo remasterizaciones de los juegos de Crash Bandicoot, así como Despiro, tratan de rellenar el hueco apegándose a la nostalgia del usuario, afortunadamente lo están haciendo bien ¿eh? porque en primera no se están metiendo con la esencia del videojuego original y segundo complacen a los veteranos, ya que recordemos que Activision es una empresa que primero antes que otra cosa ve por los seguidores casuales, ahora por lo menos con Despiro y Crash están repasando cosas, están tomando apuntes, alejándose un poco de lo que son los DLC, los micropagos, los pases de temporada, por supuesto estamos hablando que aunque hacen un trabajo bueno, no les sale tan rentable como Call of Duty, entonces no se puede tener las dos cosas, como quieren quedar bien con el usuario, como quieren revivir las experiencias y están tomando apuntes para hacerlo con otros juegos nuevos, se empiezan a colgar de Blizzard para tener sus mismos ingresos, les recortan presupuesto de todo, le dicen que desarrollen para celulares, ahí tenemos Diablo Inmortal, corre a los no indispensables y a los que no están de acuerdo y ahora les viene el batacazo y la pérdida de un estudio clave que hubiera podido generar más ingresos a largo plazo si no los estuvieran jodiendo por años, todo porque quieren sacar dinero fácil rápidamente y de eso trata la última parte del artículo de Kotaku y cito, Activision dijo en Twitter esta tarde que el juego permanecería en Battle.net de Blizzard y Bungie dice que la transición ya está en marcha en sus primeras etapas, Bungie también tiene un nuevo juego en desarrollo gracias a una inversión de 100 millones de dólares de NetEase, la noticia llega en un momento difícil para Activision que recientemente pasó por una reorganización ejecutiva y ha estado reduciendo costos en su mayor subsidiaria Blizzard. El establo de mega franquicias de Activision se ha reducido considerablemente, ya abandonó a Skylanders y ahora perdió a Destiny. No olvidemos que en 2017 también perdió los derechos de Marvel Ultimate Alliance, que por cierto ahora los tiene Nintendo. Hygmoon y Vicarious Vision habían estado trabajando en expansiones y contenido para Destiny 2, no está claro lo que van a dirigir a continuación. También es un círculo completo para Bungie, que creó Halo para Microsoft, luego fue comprada por Microsoft y negoció su independencia de la misma en 2007. En la reunión para anunciar ese acuerdo los empleados también aplaudieron. Cierro la cita. ¿Saben qué? Estoy comenzando a sentir pena por Activision. Ah, qué diablos, la caída de los poderosos. Todavía falta muchísimo para que se acabe este drama con Activision. De hecho también le está lloviendo a Blizzard. Recientemente uno de sus ex empleados ha interpuesto una demanda a la compañía por acoso racial en la torre. Eso suena fuerte, pero lo es más por parte de Blizzard ya que ellos fomentan la inclusión. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien los demande por racismo? Julián Murillo Cuellar es el demandante, afirmando que tuvo acoso y discriminación racial de parte de sus compañeros que le provocaron problemas fuertes de salud y pensamientos suicidas. El relato y detalles de su mala experiencia la dejo en la descripción del video para que se informen al respecto. Yo solo les adelanto que el caso es grave, muy grave. Mientras tanto, Blizzard contraataca y publica la siguiente respuesta ante la demanda, abro comillas. Aunque la compañía no comenta al respecto de problemas personales, podemos compartir que tener un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso es muy importante para nosotros. Tenemos una política en contra del acoso y la discriminación. Tomamos reportes de comportamiento inapropiado muy seriamente. Hay varios métodos para que los empleados se presenten si experimentan o observan cualquier comportamiento inapropiado. Todas las quejas de acoso y discriminación que nos llegan son investigadas y se actúa cuando es apropiado. Nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso que refleje los valores centrales de Blizzard en todo lo que hacemos. Los empleados y la salud en los espacios de trabajo son también muy importantes. Ofrecemos diferentes programas y oportunidades que brindan apoyo a los empleados, incluyendo los programas de salud y bienestar, tanto en la oficina, que a menudo son gratuitos, como a través de los proveedores profesionales externos. Cierro la cita. Como si Blizzard no pudiera estar más embarrado en la caca, le llegan esta clase de problemas. Según Cuellar, cuando fue a quejarse de su jefe inmediato, este se burló de él. Evidentemente alguien aquí está mintiendo. Y aunque el caso termine completamente en nada y se trate de ocultar la historia de la mira de la comunidad, esto ya está afectando a Blizzard. ¿Por qué? Porque no es la única crisis que tienen en las manos. Entonces, crea fama y échate a dormir. Después de tratar de forma tan inquisitiva a sus mismos creadores, que no quieren que temas monetarios se pongan de por medio al momento de crear juegos, pero ya es costumbre en Activision trabajar así. Sea o no sea Activision la razón de la omisión de este acoso laboral, los usuarios no van a culpar a Blizzard, sino Activision. ¿Por qué? Porque así es la gente. Ellos no reaccionan con su lógica, ellos se basan en emociones. Y si ven que el común denominador de todos los problemas que tiene Blizzard es Activision, entonces a ellos les van a achacar la responsabilidad. A su vez la gente sí se está creyendo lo de la demanda, porque si en otros lugares más reconocidos como lo sería Naughty Dog hay problemas de este tipo, ¿por qué no los sabría en Blizzard? Lo común, pero en la mayoría de los casos esto no sale a la luz. Desafortunadamente para Activision Blizzard ya todo se les está saliendo de las manos. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, y si quieres formar parte del crecimiento de este canal ponle un pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... chao.